No, no, vámonos juntos. Tranquilo, termina de tomar tu desayuno. Ya casi termino. Toma, te harán bien. ¿Qué son? Tranquilo, son solo vitaminas. No es necesario. No discutas conmigo, te las vas a tomar. ¿No estás acostumbrado a esto? Has perdido mucho peso desde que comenzaste a trabajar. Anoche estabas quedándote dormido y todos estábamos llenos de energía. Eso es verdad, cariño. Muchas gracias. ¿Dónde está Tefle? En su habitación. ¿Por qué no viene a desayunar? Ay, abuelo, pregúntale a Onur. ¿Por qué? Está enojada conmigo. ¿Todavía no hacen las paces? No. Vámonos ya. Muy bien. Bueno, buen provecho. Gracias, hijo. Nos vemos. Que tengan un buen día, muchachos. Buen provecho. Vamos. Nos vemos después.